Hola amigos y familia, bienvenidos a mi canal. Voy a hacer un tutorial el día de hoy en español. La paleta de Elf y J. Kessa. Y sigan viendo para ver, me voy a hacer el ridículo que no soy muy buena para hacer videos en español. A ver como me sale. Y vamos a empezar. Para empezar voy a usar este primer. No se como se dice. De Fenty. Es el Pro Filter Primer. Y me lo voy a poner en los ojos. Y con el dedo. Voy a usar esta brocha. También de la misma Elf. Y J. Kessa. Es la J3. Y voy a empezar con el color Yosemite. Que es este amarillo. En la... Lo vamos a difuminar en este, el crease. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice crease? No sé. Bueno, ya que difuminé muy bien ese color amarillo. Ahora... Voy a agarrar una brocha un poquito más chiquita. ¿Cuál agarró? Va a ser esta, la J2. También del Elf y J. Kessa. Y voy a usar el color Millie. Que es este naranjita. Y a lo mejor le combino un poquito el Zuma y Millie. Y vamos a ponerlo aquí en el outer corner. En la orillita de afuera. No sé cómo se dice. Y lo hacemos como en... Así como en una B. Y un poquito aquí en el crease. Voy a poner... Este que se llama Zuki. Este naranjita. Ahí encima del Glitter Primer. Y creo que lo voy a mezclar poquito con Strawberry. Que es el color como más rojo. Disculpen si pueden escuchar mi lavadora. Está pita y pita. Y otra vez. Lo mezclamos. Y en el ojo. Oh, chico, chico. Y ahora con un delineador líquido. A mí me gusta este que es el Epic Incliner de NYX. Que de hecho ya tengo que comprar uno nuevo. Tengo dos y los dos están bien secos. Pero con esto me voy a hacer un wing. Una alita. No sé si así se diga o no. A ver si pueden ver. Ya está bien viejo este. Y claro que la hice más gruesa de lo que quería hacerla. Pero bueno. Así pasa. Y ahora voy a agarrar este delineador líquido amarillo. Es el Colour Pop Liquid Liner. Y es el color Make Love. Y a ver cómo me sale. Voy a hacer una línea aquí en el crease. Como para afuera. A ver. Y me gusta como poner el dedo aquí. Para que no se mueva mucho. Y dejo el ojo cerrado para que se seque bien. Y como quiero algo un poquito más. Como que resalte un poco más. Voy a usar este Cream Gel Liner. También de Colour Pop. Que se llama Crossed. Y lo voy a calentar un poquito en la mano. Porque a veces están muy duros. Y no más voy a delinear encima del otro delineador líquido que usé. Déjenme agarrar un espejo en la mano. Ay, el gatito aquí está. Para que puedan ver. Esperar. Y así en la mano. ok ya están los ojos que voy a hacer me voy a poner mascara como se dice no se mascara es este NYX on the rise mascara y es el color black negro y me voy a poner mascara y me voy a poner las pestañas ok y para las pestañas voy a usar estas de black moon cosmetics y son las estilo triangulum y me las voy a poner con el duo glue duo lash glue pegamento duo mientras se seca el pegamento un poquito me voy a poner este como se llama face milk leche para la cara es de la coleccion de color pop de la coleccion Mulan y es el olor de jazmin porque se me acabaron mis cremas de la cara y me queda una y porque uso tres diferentes uso una crema como gel uso un suero y uso otra crema y la crema estilo gel y el suero se me terminaron así que solo tengo una crema y siento la cara muy seca así que ojalá este ayude un poco no me gusta mucho el olor a jazmin pero no huele tanto este no huele a viejita huele más bien como a limpio y eso me gusta mucho y si se quedan hasta el final del video les tengo una sorpresa vamos a ver ahora si la cara y para primer de cara como se dice primer para base para la base de la cara es el estoy usando el ol henriksen el banana bright face face primer y este me gusta porque tengo muchas manchitas todavía me sale acné hormonal y siempre o me pellizco o me rasco o algo y me quedan las manchitas y este primer hace que se me vea un poquito menos las manchas y por eso me gusta mucho y de hecho como que se me están disminuyendo un poco las manchas con el suero que estoy perdón el suero que estoy usando pero si sale bastante caro y ahora voy a usar el maquillaje stay naked de urban decay y es el color 41 nn y me lo voy a aplicar con una brocha donde esta esta brocha de color pop cosmetics es la f15 me gusta mucho esta brocha te aplica muy bonito el maquillaje me encanta ya ni he usado mi mi esponjita que tanto me gustaba ya no se ni donde esta de seguro la gatita o los niños ya me la agarraron pero ya ni la uso con esta brochita me gusta mucho muy calladitos muy tranquilos y porque dije eso no se ahorita se ponen a pelear y luego para eso para es el milk makeup matte bronzer me gusta mucho y lo difuminamos con la misma brocha y la nariz que no se vea tan fea y ahora de correcto para corrector voy a usar el stay naked correction concealer correcting concealer de urban decay y es el color 40 nn y este solo me voy a poner poquito aquí y aquí y el lo mismo del otro lado antes me ponía un chorro pero se veía muy pesado me gusta más como queda así que claro se ve que traigo maquillaje pero no tanto y luego me pongo poquito aquí en la nariz como aquí en la puntita nada más así que sigue y ya no me he estado poniendo polvo en toda la cara porque no sé siento que no tiene caso ahora donde está mi bronceador para bronceador voy a usar este de Fenty Beauty es el Sun Stalker en Island Team es el único que uso me encanta y es con esta brochita de Colourpop la F21 en la frente un poquito aquí en la nariz en los lados de la nariz déjame difuminarlo un poquito quedó muy raro ahí y abajo del labio pongo porque siento que se hacen ver un poquito más grande el labio de abajo eso se escuchó raro y para esconder la papada un poco ya que en esta cuarentena creo que ya he subido 10 libras que más y ahora de iluminador voy a usar este Glazed Lick Kit de Laralee Los Ángeles y voy a usar el color Diamonds y Global estos dos los voy a mezclar y estoy usando la brocha de Morphe 61 es una brochita así me gusta mucho para el como se llama iluminador y vamos a iluminarlos aquí los puntos más altos del cachete para parecer embalsamadas como me dice mi mamá la embalsamada un día me maquillé y me dice ahora sí parece que estás embalsamada que de una novela que ve que alguien tenía una embalsamada canija y en la puntita de la nariz es mucho pero bueno ahorita lo arreglamos miren que bonito se ve ese iluminador me voy a con esta brocha me voy a limpiar un poquito la nariz porque puse mucho y ahora voy a usar este Kush Fiber Brow Gel de Milk Makeup es el color Grind y es solo un gel para la la ceja porque no necesito hacer mucho con mi ceja ¿qué más? ahora para rubor voy a mezclar este de Mulan con este de Milani el de Mulan es de ColourPop y Mulan y es el color Matchmaker y este de Milani es el luminoso me gusta el de Mulan pero no sé como que quiero que quede más duraznito el color por eso los voy a mezclar pero mire está muy bonito este también y me gusta mucho ponerme mucho rubor pero pero si no quieren no es necesario ahora el de Milani y esto está como que muy iluminado también luminoso está muy bonito y poquito en la nariz aquí ahora me voy a poner sombras abajo del ojo under eye no sé cómo se dice y voy a usar la brocha cual uso cual uso cual uso esta también de Elf y J que esa es la J4 y voy a mezclar bueno primero voy a poner Millie y Zuma los mezclo aquí abajo abajo Vamos a ver. Y ahora con esta brocha, la J3, con la que usé el amarillo, voy a agarrar un poquito de Yosemite mezclado con paloma para difuminar el naranja que puse abajo del ojo. Y me voy a poner rímel en las pestañas de abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y luego para setting spray, como se dice setting spray, spray fijador, voy a usar este de Pacifica Cherry Matte. Y con este vanito que me dio mi mamá, para que se seque. Y me manché un poquito aquí con rímel y yo ni cuenta. Pero voy a esperarme un poquito a que se seque y con esta brochita que es para la ceja, está limpia, me lo voy a quitar. Pero voy a esperar a que se seque bien y por mientras creo que voy a agarrar este eyeshadow duo, también del Elphie J. Kissa, la colaboración. Y voy a usar el lado, este como verde y ese seque, me voy a poner en la mano y con una brochita, creo que voy a delinear ahí bien. No sé si usar el Unpup Set o What a Pity Smile que es este, déjame ver. Me voy a poner los dos en la mano a ver cuál me gusta más. Sí, voy a usar este de Unpup Set y voy a agarrar una brochita. Esta brochita es la JJ5, es una chiquitita como para delineador. También para la ceja estaría muy bien. Y voy a agarrar esa sombra líquida. Y me la voy a poner arriba de la rayita, como para que quede más brillosa. Casi no se nota, pero en el sol se va a ver muy bonito. Yo digo. Aquí voy a agarrar poquito más para el otro ojo. Y así los voy a mantener un poquito cerrados para que se seque bien. Este calor que hace tan horrible, ni los aires se sienten. Si no tienes refrigeración, ni sientes fresco. Lo voy a hacer con el abanico que se seque. Yo creo que ya también se secó el rímel. ¿Dónde dije? Oh, aquí. Entonces con este voy a quitarme la mancha de rímel. Como si nada pasó. Listo. Y para los labios, ¿qué voy a usar? Vamos a ver. Tengo mis lipsticks todos en mi bolsa. Me voy a poner... Me voy a delinear los labios con este delineador de Makeup by Shayla y Colourpop. Que es el BFF3. Y vamos a ver. Y para el lipstick me voy a poner... ¿Cuál me pongo? Me voy a poner este de Mulan y Colourpop. Es el color Hua Mulan. Es uno como duraznito. Está sucio. Está sucio, disculpen. Pero miren qué bonito. Y ahora sí, ya terminé con el maquillaje. Y les dije que tenía una sorpresa si se quedaban hasta el final del video. Así que para los que se quedaron hasta el final, déjenme un comentario. Que me diga... Que me diga... A ver. Su color favorito. Y compartan este video. Suscríbanse a mi canal. Y... El sábado o el domingo escojo un ganador. Y les voy a regalar una de las paletas de estas de Alphie J. Kesa. Déjenme enseñar esta nueva que tengo. ¿Por qué? Y esta yo la decoré porque trae... Trae calcomanías. Trae esta hojita con calcomanías. Y tú puedes decorar tu paleta. Y... Esta es la que les voy a regalar. Miren qué bonita. Como les dije, solo suscríbanse al canal. Hagan like a este video. Y... Déjenme un comentario y compartan el video con alguien. A Facebook, a Instagram, a donde quieran compartirlo. Y... Puede ser alguien aquí en Estados Unidos. O si es en México, que sea en Juárez. Donde yo puedo... Yo puedo enviar... O quedarme de ver con alguien o algo en Juárez. O enviárselo con alguien. Pero... Bueno. Ah... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Es una paleta nueva, ¿no? Esta es la que voy a regalar. Todavía está en la cajita y todo. Y... Bueno. Muchas gracias por ver este video. Gracias por todo. Por... Díganme si les gustó el maquillaje. Si... Intentan recrearlo. Etiquétenme en... Instagram o donde sea. Que publiquen la foto. Y... Fue todo. Gracias. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye.